No, no, no lo hemos visto hoy, vamos, se va mirando hoy. Vaya bújula, sí. La tarde de investigadores en este centro, del Instituto Español de Oceanografía, y bueno, lo primero es daros la bienvenida por venir a estas jornadas que se celebran cada año, en estas fechas. Supongo que mis compañeros ya os han explicado algunas cosas, que una de las actividades que hacemos en estas jornadas son unas charlas cortas que hacemos ahora a las 5 de la tarde y unas más largas que se hacen hoy, por ejemplo, a las 7 en el acuario. Las charlas de las que voy a hablar hoy tienen como título 4 apuntes sobre el ecosistema oceánico, y este título viene dado porque era lo que nos cabía en el póster, pero en realidad el título real es interpretando una gráfica. 4 apuntes sobre el funcionamiento del ecosistema oceánico. Con estos 4 apuntes lo que pretendo es que tengáis una pequeña idea, que hagáis como una especie de pequeño máster de ozonografía de aquí, porque es bastante densa, ya os lo advierto. Una introducción obligatoria es la idea que tenemos de ozonografía, es decir, lo que no hacemos aquí. Lo primero que piensa cuando habla de la ozonografía es gente buceando, mirando peces, mirando ballenas, mirando cetáceos. En realidad la inmensa mayoría de la biomasa, de la masa viva de los océanos, se encuentra en el plancton. El plancton, estos organismos pequeños, que son errantes, plantos quiere decir errantes, que se desplazan con las corrientes y que los gigantescos de aquí que se ven tienen unos tamaños de centímetros y los más pequeños de milésimas de milímetros. El plancton se divide tradicionalmente en virus, que es el bioplankton, en bacterias, que se llama bacterioplankton, en algas, en plantas, que es el fitoplankton, y luego en los animales, que es el toplankton. Bueno, la importancia de estos organismos, pues incluso fue reconocida por sí que vino la previa princesa de Asturias, que estuvo con nosotros hace un mes. Y bueno, a mí me dio mucha ilusión que lo primero que nos dijo cuando le explicamos nuestro trabajo, me dijo, bueno, pues que realmente los microorganismos son los que gobiernan el mundo y sobre todo los océanos, porque pensar que en el mundo hay cosas macroscópicas, en cambio el océano, pues el plankton y esos microorganismos son los que dominan el mundo. Y para el estudio de este planto, pues nos enfrentamos a un medio oscil, el mar. El mar que parece tan apacible y tal, pues me representa muchos problemas para su estudio, para nosotros. Primero porque si te caes ya te mueres. Y segundo, pues porque cuando se presentó esta foto, ¿qué veis aquí? Pues nada, ¿no? Esto, ¿a dónde pertenece esta foto? Pues lo mismo puede ser aquí, la Antártida, el Ecuador, el Pacífico, el Atlántico, todo lo mismo. En cambio, si nosotros somos terrestrólogos, pues vemos una foto, vemos bosques, vemos una hielo, un pinar, vemos mucha información, ¿no? Si tenemos una sabana, en cambio en el mar, esto lo que vemos en casi todas partes. Y entonces tenemos que recurrir a instrumentos que son caros y sofisticados, o sofisticados y caros. Para estudiar el planto, sobre todo, no sé si se han explicado aquí, o seguramente sí, recurrimos sobre todo a las redes y a este equipamiento tan importante, que es la roseta. Esto es un equipamiento porque lleva varios instrumentos incorporados, estas botellas de muestreos que os habrán enseñado a funcionamiento aquí fuera, que nos permiten coger agua a la profundidad que queremos, que no es una cosa trivial. Y luego otra cosa que tenemos, y en la que nos centraremos hoy, estos son los sensores, que nos proporcionan información de estos cuatro parámetros que os voy a explicar. Estos cuatro parámetros que vamos recibiendo información por este cable que lleva a este ordenador a bordo del barco, y esta información la representamos en esta pantalla, en estas gráficas. Entonces aquí me voy a parar un poquito y os voy a representar, porque esto es la base de lo que voy a explicar hoy. Es un poco ácido, pero bueno, cuando veáis ya veréis que es bastante interesante. Esto es una gráfica. Aquí es donde representamos algo que queremos medir en dos coordenadas. O sea, tenemos, en el eje vertical tenemos la profundidad. Aquí tenemos la superficie, y aquí tenemos 100 metros. Y aquí tenemos la magnitud de lo que queremos medir. Vamos a hacer una prueba con el verde este, ¿no? Esta es la clorofila, que creo que os está explicando Dani antes lo que era. Bueno, pues la clorofila lo que hace aquí es que tiene un valor constante, que va bajando, va bajando, hasta los 20 o 30 metros, luego aumenta, o sea, hacia la derecha aumenta, alcanza un máximo en 50 metros, y luego disminuye a medida que seguimos bajando. se mantiene constante, se mantiene constante hasta los 30 metros, aumenta y disminuye y luego baja. Aquí la temperatura, pues se mantiene, tiene un valor alto, se mantiene, se mantiene, luego disminuye, y luego más o menos vuelve a mantenerse. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. La representación de nuestra información en una gráfica. Y la información en una gráfica es visual, y da origen bastante manipulación. Porque, por ejemplo, esta gráfica y esta contienen la misma información. Esta gráfica va de 0 a 100 metros, y esta gráfica va de 0 a 2000 metros. O sea, lo que estamos viendo aquí es un zoom de este trocito de aquí. Esta cosa que aquí nos parece que es un boño, aquí vemos que es un pico muy acusado. Esta bajada que aquí vemos como una bajadita, pues aquí es una bajada enorme, que ocupa la mitad de la gráfica. Quiero decir que esto, aparte de lo que estamos viendo ahora, que cuando nos presentan una gráfica de cualquier cosa, hay que atender a los ejes, a la magnitud de los ejes, porque da origen a manipulación visual. Y es muy importante este mensaje. Entonces vamos a empezar ya a ver los cuatro parámetros que me interesa explicar, que son fundamentales en el estudio de la fonografía. Vamos a estudiar la temperatura, que es la línea roja, la salinidad, la fluorescencia, que es la línea verde y el oxígeno. Estos son los parámetros fundamentales que nosotros vemos cada vez que tiramos este equipamiento por la borda. Vamos a empezar con la temperatura. La temperatura lo que vemos aquí, aquí tenemos el eje, que está, bueno, esto es una foto de lo que teníamos hecho en la pantalla. Tenemos unos 20 grados en su perfil. Aumenta, disminuye, va disminuyendo poco a poco, llega hasta unos 12 grados a unos 100 metros de profundidad. Y luego ya disminuye más poco a poco, ¿no? Bien. La temperatura. ¿Qué factores afectan a que la temperatura sea de una... a la temperatura en el océano? Bueno, pues no hay focos de calor ni de frío por debajo del océano. O sea, los factores que afectan a la temperatura vienen de la superficie. El sol, el viento, el frío, ¿eh? O sea, todos los factores vienen de superficie. Y en verano se calientan y en invierno se enfrían. Lo que parece que todo lo huye. Pero esto tiene unos efectos enormes en el mar, ¿no? Por ejemplo, el agua caliente es más... es menos densa que el agua fría. Densidad. La cantidad de peso por unidad de volumen. La densidad es un parámetro fundamental porque aquí, por ejemplo, vemos que esta agua es diferente que esta porque esta tiene 20 grados y esta tiene, pues, 12, ¿no? A 600 metros. Esta tiene 20. Esto quiere decir que esta agua está estratificada. Palabra importantísima. ¿Eh? Estratificado frente a mezclado. Mezclado es cuando todo es homogéneo, cuando todo es igual arriba, abajo, ¿eh? Eso es mezclado. Y cuando está estratificado, cuando el agua está en capas, una capa de arriba es diferente que la de abajo, está estratificada. Estos conceptos son fundamentales en oceanografías. Entonces, aquí lo que pasa en verano es que el agua se va calentando. El agua es, a medida que se calienta, es menos densa. Pesa menos por unidad de volumen. Entonces, es como el aire caliente. Sube. El agua fría en invierno, cuando se enfría, va cogiendo peso. Entonces, se hunde. Y cuando se hunde, se mezcla. Es fundamental este cambio. Caliente en verano, estratificada. Fría en invierno, se mezcla. Aquí en invierno, se mezcla durante dos meses o tres. El agua tiende a estar estratificada, por la gravedad, ¿no? Entonces, lo importante es eso, la densidad del agua. Esto es importante también porque la densidad quiere decir peso partido por unidad de volumen. O sea, que si el agua se calienta, o sea, tenemos un kilo de agua que nosotros calentamos, se expande. Esto es la expansión térmica de la FEA, ¿no? Pensad que cuando tenemos, cuando se habla del cambio climático y el agua aumenta de temperatura, también se expande. Parte del incremento del nivel del mar se debe a esta expansión térmica del agua, ¿no? El agua se ocupa más con la misma cantidad. Luego tenemos también ahora los de hielos y tal que también aportan. Pero parte de ella, de este incremento del nivel del mar es por la temperatura, ¿no? Ahora tenemos luego otros factores que son muy importantes porque afectan la densidad, pues es la salinidad. Un agua más salina tiene más sal, pesa más. Que un agua duro. Entonces, esta gráfica ya nos dice algo. Voy a apuntar solo dos puntos. Aquí lo que se ve es que la salinidad es más baja en la superficie que un poquito más abajo. Esta gráfica es típica de una zona costera. Esto no ocurre en el océano. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tenemos los factores que afectan a la distribución. La salinidad, no hay focos de salinidad que alteren la salinidad por debajo. Entonces, la salinidad se altera por la lluvia, por los ríos y por la evaporación. La lluvia y los ríos hacen que el agua sea más o menos salina y la evaporación hace que el agua sea más salina, ¿no? O más salada. Entonces, esto es una característica de aguas costeras. Esto es agua de los ríos que como pesa menos se desliza por encima de los ríos, por encima del agua del mar y esto hace que contribuya a la estratificación, a que esta agua se mezcle menos porque es agua que es más ligera y que se mantiene por allá. Entonces, este es uno de los puntos interesantes de esta gráfica y otro punto muy interesante es esta agua. Esta agua, este boño de aguas saladas que ocurre a mil metros, ¿eh? El agua aquí se mantiene, la salinidad, si os acordáis hacia aquí disminuye, hacia aquí aumenta, pues aquí aumenta a mil metros tenemos un máximo salinidad. Esta agua no se ha generado aquí. Esta agua es agua del Mediterráneo. El Mediterráneo es un estuario negativo. En el Mediterráneo el agua es más salada porque el agua dulce que le llega a los ríos y de la lluvia es menor que el agua que se evapora por la por la por la por la por el efecto del sol, ¿no? Entonces, si por ejemplo cerrásemos el estrecho del Gibraltar, el Mediterráneo acabaría secándose, como ha ocurrido en tiempos geológicos. Entonces, esta agua está ensalada del Mediterráneo, tenemos agua que entra por el estrecho del Gibraltar, que es del Atlántico hacia el Mediterráneo, pero tenemos una agua salada, pesada, que viene por el fondo del Mediterráneo y sale. Rodea la península ibérica y viene por todo Portugal, Galicia, por aquí y se va hasta Noruega. Y es que este agua del Mediterráneo se va por todo el Atlántico y cruza hasta América, ¿no? A profundidades. Bueno, esto es interesante por otra cosa que tal vez se lo explicaré después, pero este es un agua que lleva ya transcurriendo un camino bastante largo. Y ahora pasamos a la biología. Este es el escenario físico, ¿no? Pero ahora pasamos a la biología que como siempre es más complicado. Bueno, esto que vemos aquí en esta línea es la fluorescencia. La fluorescencia es la fluorescencia y la clorofila. La clorofila es una molécula encargada de tomar la luz del sol y transformar la energía química, ¿no? Seguro que se han explicado aquí un poco cómo iba la cosa. Bueno, el caso es que esta molécula tiene una característica y es que cuando le envías una luz a una cierta longitud de onda ella emite luz y esto nos permite ver cuánta clorofila hay en el mar. Y esta clorofila nos dice más o menos cuánto fitoplancton, cuántas algas hay en el mar. Cuánta abundancia hay. Y aquí lo primero que vemos es que, bueno, hay algo en superficie y luego aumenta muy rápido y luego disminuye y esto, aunque la escala no sea cero, es cero. Ya os digo yo. Aquí no hay fitoplancton. O sea, el fitoplancton se acumula en la superficie. ¿Por qué? Porque el fitoplancton son organismos vegetales que necesitan luz. Necesitan luz y como nuestras plantas también necesitan nutrientes. Y esto es la parte un poquito más complicada que voy a intentar explicar aquí. El mar, cuando está estratificado, cuando está en estas capas, el fitoplancton que es la base de la cadena trófica, la entrada de materia orgánica, la entrada de organismos en el ecosistema, pues este fitoplancton genera que haya, bueno, en la capa superficial donde está, pues se genera una cadena trófica muy intensa, hay muchos organismos y esos organismos acaban muriendo o se acaban devorando, acaban excretando, acaban defecando y todo esto va cayendo hacia el fondo. A medida que esto cae hacia el fondo, esto se va reprocesando, se va descomponiendo. Es como el compost de nuestras, de nuestras, el cucho, ¿eh? Todo esto que se forma, o sea, todo esto a partir de aquí está lleno de nutrientes que no se pueden aprovechar, o sea, está lleno de abono que no se puede aprovechar porque no hay luz. Entonces, todo esto está lleno de nutrientes, de aquí hasta abajo está lleno de nutrientes. Pero donde hay luz, pues no hay nutrientes porque el fitoplancton los ha usado para crecer. Entonces, por ejemplo, esta es la imagen que tenemos de esta gráfica que ocurrió, bueno, entonces no os he dicho, pero teníamos 20 grados, por eso quiere decir que de temperatura. Esta imagen, o estas gráficas están sacadas de una campaña que dijimos el mes pasado, ¿sí? Y entonces ha pasado todo el verano, el agua se ha calentado y aquí el agua al calentar, si ya os acordáis, es que no, que se queda estratificada y no se mezcla con lo de abajo, con lo que está rico en nutrientes. Entonces, lo que pasa aquí es que si esto lo hubiéramos hecho después del invierno cuando se ha mezclado toda esta zona rica en nutrientes, rica en abono que está ahí que ha subido arriba y se ha mezclado todo y todo es igual, pues si hubiéramos cogido justo esto en primavera, este máximo, esta cantidad de fitoplancton estaría aquí arriba porque tiene más luz, claro, cuanto más luz las plantas ya sabéis que compiten por la luz, pues esto es igual. Lo que pasa es que aquí estaban, pues seguramente en marzo y en abril y estas algas al comerse su propia mono pues han ido buscando cada vez más abajo los nutrientes que están más abajo y se los han ido comiendo. Aquí no hay nutrientes prácticamente y aquí ya empieza a aumentar el fitoplancton porque hay nutrientes. Es complicado, pero bueno, a ver si tenemos aquí no hay fitoplancton, hay poco porque no hay nutrientes porque se lo han ido comiendo a lo largo del año hasta ahora y aquí abajo tampoco hay porque no hay luz o sea, de aquí para abajo no hay luz entonces ahí ya no puede crecer. Entonces tenemos estos máximos de clorofila o de fitoplancton que ocurren aquí y qué ocurre con estos máximos ¿qué hace el fitoplancton? Pues el fitoplancton fija CO2, hace la fotosíntesis, ¿no? Que escoge CO2 que viene de la atmósfera y excreta o produce oxígeno y esto si lo vemos aquí vemos la línea amarilla del oxígeno, ¿no? El oxígeno aquí comienza a aumentar justo donde empieza a aumentar el fitoplancton y esto es una cosa muy bonita porque vemos que donde hay luz y hay fitoplancton pues se produce este máximo de oxígeno. pensar que la cantidad de oxígeno que produce el fitoplancton es la mitad de lo que se produce en todo el mundo en toda la Tierra o sea que este oxígeno que veis aquí no es como de pago es una cosa muy importante y entonces volvemos una vez a la gráfica esta estos son los primeros 100 metros y estos son los 2000 metros que os estamos explicando bueno aquí tenemos el tipo este del fitoplancton del fitoplancton con su fotosíntesis que genera oxígeno o sea es bueno para nosotros y ¿qué pasa aquí abajo? pues que de repente el oxígeno va disminuyendo ya os he dicho antes pues que aquí en la parte de arriba es donde hay un festival de vida y esto va cayendo hacia abajo y a medida que va cayendo hacia abajo hay un montón de bichos ahí que están deseando que llegue eso y que respiran o sea van necesitan oxígeno van tomando oxígeno y van respirando y van agotando el oxígeno pero ¿por qué se produce este máximo aquí? pues como os he dicho antes si os acordáis esta es la salinidad esta agua viene desde el Mediterráneo viene desde el Mediterráneo a profundidad sin mezclarse con lo de arriba y a esa agua le ha ido cayendo cosas y los organismos que estaban ahí han ido respirando han ido comiendo y han ido respirando y han ido agotando el oxígeno y tenemos este mínimo de oxígeno que se encuentra aquí que es un agua antigua o sea las aguas antiguas que no se han mezclado con la superficie normalmente tienen menos oxígeno y pensar que las zonas estas cuando por ejemplo esta respiración que vemos aquí es muy importante esta respiración en gran parte se debe a bacterias y también a organismos con mucha parte de bacterias y cuando hablamos de los problemas hay una palabra que se llama eutropización que es que nosotros no echemos los fosfatos en los detergentes los fosfatos que no echemos las depuradoras que tiene el agua que tiene que estar depurada eso quiere decir que no estamos echando abono al mar si no echamos abono al mar no se produce este aumento de fitoplancton que se hunde y se descompone y produce estas zonas muertas que ya existen en ciertas zonas del mundo en el grupo de México en las zonas donde no hay mezcla por abajo hay zonas que están así y ahora con el aumento de los fertilizantes y todo esto pues se está pensando que están aumentando son unas zonas que la gente les mantiene los polaristas con esto más o menos quiero hacer un resumen de lo que lo que he explicado es que las conclusiones es que el mar está estratificado en verano en nuestras latitudes se mezcla un poco en invierno el fitoplancton que es la base de la cadena tróxica está en aguas superficiales y necesita luz y nutrientes y el fitoplancton toma CO2 pero genera oxígeno y consume nutrientes lo que hace que la parte de arriba no tenga nutrientes pero es a partir de debajo de 100 metros cuando hay poca luz es cuando la respiración domina y hay muchos nutrientes y con esto ya os doy el máster en la canografía que es el momento por último pues eso si queréis alguna pregunta pero pensar que os he explicado un poco lo que ocurre en una dimensión pero que el mar pues tiene todas esas cosas muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia si alguien quiere preguntar algo pues yo estoy encantado Miquel gracias por tu por tu exposición yo quería preguntar con la siguiente al decir que estas clarificadas son columnas que no o sea el paso de una zona a otra es brusco como hay no bueno según si está muy estratificado sí que hay sí que el paso puede ser brusco incluso puede ser tan brusco que este fitoplancton que está cayendo se detenga porque es como pues cuando hay una humared o sea lo que pasa cuando tenemos arcelora aquí que tenemos el anticiclón que choca y ahí son partículas que también se quedan pues aquí se quedan partículas que van bajando y se quedarían ahí de hecho esas zonas donde la densidad cambia de forma muy fuerte son zonas de acumulación de organismos o de partículas o de cosas o sea que la mezcla ahí cuesta mucho hacer cuando el agua está muy estratificada la estratificación se rompe en parte también por el efecto del viento cuando tenemos mucho viento pues el viento muestra y mueve y tal y bueno esta que estábamos aquí nos mareamos bastante en esta campaña ¿no? pues está mezclado casi hasta los 30 metros pero si está muy si la temperatura la cambio de temperatura es muy grande entre 0 metros y 20 metros pues al viento le cuesta mucha energía mover eso si la temperatura el cambio de temperatura es muy pequeñito con un poquito de viento ya se mezcla rápido o sea que la mezcla o la estratificación son procesos muy importantes y muy vamos muy determinantes de cómo funciona el ecosistema después ¿no? porque ahí es la parte de abajo de la parte de arriba que son muy diferentes este verano tuvimos mucha temperatura aquí en el agua cantábrico y bueno cada día hoy es una teoría diferente falta de temporales otro día el agua dulce de los ríos ¿hay alguna explicación? bueno tenemos una compañera de Santander que es lo que se ha dicho ¿no? el agua de los ríos aquí es importante pero el agua de los ríos de Francia es realmente la que determina un poco la salinidad en toda esta zona ¿no? y ella explicaba eso que al tener esta agua que se había ido deslizando por encima había provocado estratificación o sea que la capa de mezcla era muy pequeñita todo el agua todo el calor que venía se acumulaba en esa capa pequeñita en vez de una capa así claro el cambio de temperatura era muy grande entre 0 y 100 metros pero en los primeros en los primeros metros esa agua estaba muy acumulada y entonces teníamos una temperatura muy alta precisamente por estos ríos que parece que venían por esta agua más dulce que tenía poca salinidad y que se queda en la parte superior del océano por eso no es que tuviéramos un cambio climático sino que esta temperatura que se distribuye normalmente en 50 metros pues en este caso está distribuida en 20 metros tenemos toda la temperatura y todo el calor metido ahí arriba ¿la tumba del garón y hasta aquí? hasta aquí o la de aquí no pero vamos hasta Santander seguro es muy es que son vamos cuando se ve una imagen de satélite es que es exagerado la importancia que tienen los ríos franceses aquí en Alon también lo vemos sí esa estratificación supongo que se rompe también por ejemplo por corrientes de exploración yo recuerdo haber visto un chavo previo así por ahí muy bien nivel 2 un barullo de corriente de marea corriente de viento y luego como casi hervir un poco el agua bueno pues por ejemplo en esta campaña que os he puesto aquí teníamos 20 grados de temperatura a 2000 metros de profundidad pero cuando llegamos a Cudillero teníamos 13 grados en superficie ¿por qué es eso? pues porque aquí ocurre un fenómeno que se llama afloramiento cuando tenemos viento del este fuerte y que es mucho más importante en Galicia cuando tenemos viento fuerte del este o una serie de procesos físicos el agua se desprende de la costa hacia el océano y entonces ahí queda un vacío y ese vacío se rellena con agua del fondo entonces el afloramiento aporta muchos nutrientes por eso Galicia es tan rico porque tenemos ese viento del este que está haciendo que se desplace el agua hacia afuera y ese agua que se desplace hacia afuera está reemplazada por agua del fondo que explica nutrientes y los grandes afloramientos que ocurren en el mundo pues son el de Namibia que es todos los anticiclones que pasan o sea por los grandes movimientos atmosféricos el anticiclón de Namibia en el Sáhara en el Sáhara también porque es tan rico porque tenemos los vientos alisios que por la geografía que tiene van empujando y van echando el agua hacia afuera del continente africano y entonces ahí ese agua va subiendo llena de nutrientes en California en Chile son zonas especialmente marjadas de afloramientos y ricas muy ricas en pesquillas ¿se ha podido cuantificar la cantidad de agua que traspasa el Mediterráneo a Chile? no te podría decir porque esto ya es sí sí pero sí sí además es que tiene que ver unos modelos muy complejos de la cantidad de sal que entre y la cantidad de sal que sale sí sí está modificado allí hay una cantidad de bollas en el estrecho de Gibraltar impresionante y cambia a los algoritmos son para sus malignos ¿eh? un millón de metros cúbicos por semana un millón es más o menos hay un físico son cíclicas o son de continuo son de continuo son de continuo ¿y qué influencia tienen esas corrientes en el clima o es el clima el que tiene la influencia en la corriente? es que va todo junto pero bueno estas corrientes tienen su tienen su influencia porque esta agua del mar del Mediterráneo tiene mucha salinidad y esto esto es para aguantar dos minutos es complicada pero bueno esta es la circulación termoalina esto son millones de kilómetros cúbicos de agua o de metros cúbicos de agua que se están moviendo continuamente en el mar entonces tenemos esta zona estas zonas que son muy especiales pero sobre todo estas dos que son muy especiales porque el agua se hunde pero muchísima cantidad de agua se hunde y esta es agua caliente y salada que viene por aquí y al día que se va enfriando al ser salada la salinidad se queda ahí pero al enfriarse pues empieza a ganar peso a ganar peso a ganar peso y se acaba hundiendo se acaba hundiendo aquí ya porque aquí ya pesa tanto que boom se hunde bueno pues el agua se hunde esta agua está muy rica en oxígeno entonces esta agua hace que los fondos del océano sean ricos en oxígeno también ya os he dicho que el mar está más o menos estratificado pero hay una parte importante que está mezclado así a nivel general a escala de décadas o centenadas de años esto tarda muchos años en hacer este giro aquí sale para arriba y luego vuelve vuelve es como una cinta una cinta que va a ir dentro bueno pues el agua mediterránea y esto a lo mejor me correga mi compañero pero el agua mediterránea aquí hace un tiene efecto importante porque cuando esta agua se hunde se junta con el agua mediterránea que es más salada entonces hace que se hunda todavía más o sea el agua mediterránea a pesar de que se produce en cuatro sitios pequeñitos aquí en el Golfo de León y alrededor de Grecia pues tiene su influencia en todo el clima porque si este conveyor se parase pues ya sabéis que esto nos trae un montón de calor en Europa es agua caliente en superficie que viene desde el trópico si este se parase pues seguramente aquí tendríamos un frío de la vida esto trae esto hace que que el clima pues más o menos en Europa sea mucho más caliente que en el este de en el este de América traía hace poco bueno en cuanto a el periódico que esa circulación se estaba ralentizando esto es así bueno realmente es muy complicado porque son tantos millones de metros pero pero es de verdad que le tienen puesto el ojo a ver esto tiene varios ataques primero el cambio lo que estaba diciendo antes la temperatura hace que el mar esté más estratificado si la temperatura los grandes mares estratificados están por aquí ya a partir de España ya empiezan a estar más mezclados o sea cuanto más al Ecuador más estratificado porque más calor y cuanto más al polo más mezclado aquí tenemos nueve meses o diez meses estratificados o dos meses mezclados bueno pues ir cambiando esta proporción a medida que nos lanzamos hacia el ecuador hacia los polos bueno pues esto que hacemos aquí bueno esta agua a medida que aumenta o tenemos este cambio este aumento de temperatura por el cambio climático pues esta agua que esta proporción que tenemos aquí de nueve a tres pues a lo mejor va un día pasarse de diez a dos o sea dos meses de mezcla y diez de estratificación y esto se va desplazando hacia el norte y luego aquí tenemos otro problema que es el de hielo Groenlandia es una cosa inmensa que está a ese lado y esta agua es agua dulce como os he dicho antes esta agua dulce corre por encima y esta agua que venía salada pues se diluye y ya no pesa tanto entonces esto se está arlentizando también entonces hay varios factores que hacen que 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 realmente parece que la la tendencia tendría que ser a que este este conveyor belt esta cinta transportadora pues se vaya arlentizando pero hay muchas medidas unos dicen que se acelera otros bueno que se acelera no ha oído a nadie pero que esto puede ser una cosa cíclica no se sabe muy bien parece que en el pasado pues sí que han ocurrido han ocurrido cosas de estas por ejemplo aquí había un momento en que hubo una especie de dique de de hielo que se cayó y todo esta agua salió y tapó todo esto ¿no? se hace esta agua dulce y paró el conveyor belt no se sabe cómo que yo sepa a lo mejor Pablo me lo explica pues esto poco a poco naturalmente se recuperó el mismo supongo que es por presión de agua de aquí o no así pero eso que ha habido catástrofe a lo largo de la época geológica que se estudia no pasa qué es lo que puede pasar en el futuro pues que esto se ha roto ha salido todo el agua que estaba aquí acumulada y se ha se ha parado el conveyor belt este nuestra circulación la corriente de golfo es un elemento de esa circulación sí la corriente de golfo es el rojo este que viene por aquí la corriente de golfo viene por aquí acaba en el mar de Valle y aquí se une en la de Valle bueno la de Valle frente no luego y ahí se une ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno pues muchas gracias otra vez por por aplausos